Hasta ahorita, al cierre del mes de octubre, la supercarretera Durango-Mazartán registró un avance de un 97%. Está a punto de concluir, bueno, tenemos lo que es, podríamos llamarle la obra negra, la obra civil de la supercarretera de 156 kilómetros que corresponden a Durango. El último tramo lo estuvimos construyendo del 111 a los límites de estado, que es el Puente del Baluarte. Esto ya tiene un 97% de avance, está por concluirse, ahorita ya tenemos terminados, ya se puede transitar totalmente la autopista, faltan los detalles, el acondicionamiento de lo que serían los túneles, los cuartos de control y los cuartos de máquina. Pero eso parece ser que no está contemplado dentro del presupuesto original del proyecto. Se va a pedir una ampliación para que, de hecho ya está en proceso el convenio de asignación de mayor cantidad de recursos para equipar todos estos cuartos y estaremos en condiciones por parte del estado de Durango de terminar en el primer trimestre de 2013 totalmente la parte que le corresponde a Durango. Y sobre la visita del presidente, pues estamos esperando una visita de supervisión antes de que concluya el mes de noviembre. Gracias. Gracias.